Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sabana de almejas. Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricacé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sabana de almejas. Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricacé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca. Una mirada a color infinito. Tú me pones el estómago blandito. Vamos pasito a pasito. Siguiendo más las huellas. Caminando en una tóngola de estrellas. Un trayecto con clima perfecto. Caminando en una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra. Tú eres todo lo que me equilibra. Un balance es lo que me complementa. Un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale. Por eso yo quiero que tú me regales mis 30 carnavales. 400 mil cuentas. Una cajita pa' guardar los momentos. Vamos a hacer burbujas dentro del café. Vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día. Tú me hiciste brujería. Bruja. Vámonos pa' Cuba. 100 millas. Patinando por las antillas. Vamos a hacer un compromiso sin capillas. Con una siembra de trigo y con la luna de testigo. Enrolladito usando el mismo abrigo. Quiero caminar por encima de tu pelo. Y dale, dale. Hasta llegar al ombligo de tu oreja. Y recitarte un poquito de cordilla. Y regalarte una sábana de almejas. Darte un beso de desayuno. Pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola. Y con un fricasse de acerola. Tú eres todo un evento. Una pintura en movimiento. Un árbol que respira. Pero una diosa calima. Tú rimas. Conmigo tú combinas. ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca? Y me inflo como un globo. Nos estacionamos en un árbol de algarrobo. Vámonos que el tiempo es oro. La noche ha dado un estirón. Y tengo el océano de chaperón. Mis piernas se convirtieron en algodón. Porque estar contigo se siente cabrón. Quiero caminar por encima de tu pelo. Hasta llegar al ombligo de tu oreja. Y recitarte un poquito de cosquilla. Y regalarte una sábana de almejas. Darte un beso de desayuno. Pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola. Y con un fricace de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo. Hasta llegar al ombligo de tu oreja. Y recitarte un poquito de cosquilla. Y regalarte una sábana de almejas. Darte un beso de desayuno. Pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola. Y con un fricace de acerola. Chica. Chica, 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 chica. Oye Héctor, métale ahí, la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Se trata de hacerle daño a un ser humano, ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusanos. Se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente, pa' matar gente sin razón como en el Medio Oriente con los fucking gringos. Se trata de que a mí me importa un pingo usar palabras de domingo pa' comunicarle al continente, el norte, el sur y el centro que Puerto Rico quiera a los asesinos adentro, en el hoyo, sin que le dé el sol, sin que le dé el viento. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema. Quiero más. Así que le escupo flema al sistema. Oye, yo sé que hay policía responsable y hay policía irresponsable. A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, Antonio Martínez, a mi hermano Christopher. Yo sé que allá arriba la sigues sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camarita. Los estamos grabando. Oye, calle 13. Si no, no lo uses para salir, o sea, lo para comodidad, boludo. No, para vender humo y traer a mis amigas de la facultad, boludo. A tus amigas. Esto es pa' ti. Mamá bicho. Ego, ¿ya tienes alguna manuza ahí de los patos? Cabradas son re pelotudas. Salimos. 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 ¿Quién es este cabrón infeliz? El residente de tu papá, fucking aprendiz Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, me temba la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, me temba la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Este hombre se cuela como café de abuela Tranquilo, a medio paso, resbalando con la suela yo avanzo A ti te salió pato lo de canso Y tú me tienes cara de burrito manso Lo tuyo cansa como doble cancha Ya yo estoy cansado de salir por la puerta ancha Yo te como el culo hasta en la revancha Con mi picheo te blanqueo sin mancha Con cada palabra, este hombre te raja la yugular Desangrado por la vena principal Y no te va a salvar ni tu bodigal Esto es muy musical pa' tu comprender el nivel Donde yo jangueo, janguea Lucifer Yo escribo comiendo chingo Escribiendo respiro letras Que soplan mi libreta Y con cojones practico Por eso te mastico No lo digo yo, lo dice Puerto Rico A ti te compongo y te descompongo Pa' tirarme a mi hay que estar en un cabrón Viaje de hongo Tengo un par de fanáticos que quieren cantar Y están locos por pegarse como goma de mascar Pero les falta práctica, una nueva táctica Son de mentira como cirugía plástica Si tú no colaboras te meto en los deditos en una licuadora Por ahí se rumora de que tú eres el rapero que macho Y tus lágrimas las meto en mi cantinflora y me las trago Donde están los peces Que calle 13 quiere un par de entremeces Yo sé que yo soy la poquimoda Yo sé que yo soy la poquimoda Tú llegaste el arden y te temaba la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Yo sé que yo soy la poquimoda Yo sé que yo soy la poquimoda Tú llegaste el arden y te temaba la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Ok, ese fue el visitante con la pista y el residente con la lengua En menos de un año me convertí en su papá En el pai de ustedes Y quítense porque se están quedando calvos Debajo de los huevos, tengo la peluca Pa' que te la ponga Debajo de los huevos Debajo de los huevos Chegari, ¿cómo te gusta que te firme el 5 y 5? ¿Cómo te gusta que te firme el 5 y 5? ¿Te gusta que te firme el 5 y 5? Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira como se levantan con las piernas gulembas Mira como aprietan la bemba Mira la gordita metiendo la barriga Mira como se fatiga Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo Con un movimiento redondo Un poquito de tequila con sal Para estimular la espina dorsal Y despertar todos los órganos de tu cuerpo Vamos a resucitar los muertos Los que nunca bailan Que se quedan arrinconados Sin levantarse Con los huevos pegados al muslo Bendito Los que huelen a meao de viejito A esos son los que yo resucito Y les devuelvo el apetito Con un poquito de pornografía Mujer, tú eres toda una geometría Tú tienes el pudín como me gusta Estirado con estrías Como de repostería Con la balda corta Al estilo de Miami Enseñando la mitad del salami Aquí te traigo juguito de garlinga Coño, zapatea que tú no eres gringa Yo te sacudo como un estornado Te pongo a vomitar el desayuno Te enseño mi lengua de hombruno Y con él te vacuno Mira a los aburridos Con los pies deprimidos Mira como se levantan Con las piernas gulembas Mira como aprietan la bemba Mira a las gorditas Metiendo la barriga Mira como se fatiga Bajando hasta el fondo profundo Bien hondo A las viejas les tiro Con mi retorca Con un poquito de filosofía griega Para que se suelten las pellejas Y empiecen a picar como abejas Si no hay pareja Pues bailamos con la sombra Aquí no hay alfombra Aquí bailamos en el fango Con un poco de charango Vamos a tu barra Con tus pies como en tango Y si tienes tanga A enseñar toda la fritanga Que por ahí viene la ganga Con una bullanga A llenarse los ojos Con tu burundanga Ay caramba Tú me vas a matar De un ataque de asma Tú me vas a matar Como los fantasmas De un susto Con todo ese revoltillo Meneándose Yo le llego hasta Cusco Le llego hasta Perú Esnudo Me como todo el pollo Me como tu filete crudo Tú, tú, tú Pero que tú na' más Tú me tienes gordito Y bien cuidado Bien Pero que bien mal acostumbrado Ella me cocina Y yo le cocino Un pavo real Como los peregrinos Me tienes dando vueltas Como torbellinos De lado a lado Como los piruinos Tú eres una fantasía Tú eres un mito Como Blanca Nieves Y los siete enanitos Con ese meneíto A mis huevitos Le dan ganas de parir Como a tres cabritos Mira a los aburridos Con los pies deprimidos Mira como se levantan Con las piernas culenba Mira como aprietan la bemba Mira a la gordita Metiendo la barriga Mira como se fatiga Mira Bajando hasta el fondo Profundo bien hondo Con un movimiento redondo Mira 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 ¿Vos vas a pasar ese entrego de ahí? Ya me busco a un pie Sí Ya está, pararon Ya se vuelve a decir Bueno, que se no quiero No voy a meter Ya no sale a vos No, caí de presa No, caí de presa Caí de presa Caí de presa Esto es Exclusivo De cuáles 13 puntos Ve, bro Con nosotros no tenés que hablar, boludo No, caí de presa No, caí de presa No, caí de presa No te da lo huevo homepage heet announcements Not DS Oiga, está cagando la risa. 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 Oiga, está cagando la risa.